Petro le echó mano a 8.110 millones de vigencias futuras para remodelar la casa de Nariño. Denuncia el expediente. La directora del Presupuesto General de la Nación, Claudia Marcela Numa Páez, autorizó el uso de presupuestos de vigencias futuras para la remodelación y modernización de la casa de Nariño. De acuerdo a que el beneficio número 20-23-43-40-30-66, del 12 de octubre de 2023, el Departamento Nacional de Planación , autoriza el grupo de vigencias futuras para este proyecto, para financiar la modernización de las salas y salones de juntas de la casa de Nariño, junto con la implementación de componentes tecnológicos, la adquisición del licenciamiento de canales de comunicación hacia el ciudadano y la implementación y adquisición de herramientas tecnológicas de hardware y software para la modernización de la sala de crisis de la casa de Nariño, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad. El presupuesto comprometido en la modernización de la casa de Nariño es de 8.110 millones 493 mil 530 pesos, según el documento de aprobación el pasado 26 de octubre de 2023. El proceso de selección del contratista para la remodelación se encuentra en marcha.